Este es el nuevo ritmo de la Chacarera Tropical, a gozar mi vida, ¡báinalo! Chacarera, Chacarera, Chacarera Tropical, va llegando de año tuya a la misma capital Chacarera Tropical, es de toda la nación, se nacida aquí en Santiago, sirve para exportación Delecita la mangamota, tu ropita se está enrota, mora es tosta de ensalado, tu paso va agastraviado No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallaras, no llega tu dolor, en el baile encontrarás La telecita bailó Chacarera, chacarera, chacarera tropical Usa dulce y ensalado invitándote a bailar Chacarera tropical, la de toda la nación Si nacida aquí en Santiago sirve para exportación Chacarera, chacarera tropical, la de toda la nación Si nacida aquí en Santiago sirve para exportación Chacarera, chacarera tropical, la de toda la nación Chacarera tropical, la de toda la nación